Vamos a ver aquí, eh, a ver qué pasa en este tiro de esquina. Tiro de esquina para San Carlos, levanta Chocho, viene al punto penal, saltaba Novesa. El rebote va llegando ahora Bousi, llega también Facundo Suárez. La va sacando Facundo Suárez para Rodrigo Tabárez. La adelanta por un lado, pasa por el otro, la tiene Matías Jiménez. Jugando para Rodrigo Tabárez y agarrate Catalina, se viene Libertad. Por el otro lado solo Matías Tabárez, la tiene Rodrigo, está en el área, puede venir, atención, puede venir. Massi Martínez, el rebote. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Libertad, gol de Libertad, Matías, gol de Libertad, Tabárez. Aparece la apertura del score a los 42 minutos después de una genial jugada de Rodrigo Tabárez. Dejo a todos pagando, intentó el remate. Nada que hacer para Maxi Martínez, que responde bien en la primera, pero en la segunda le cae al goleador. Llega a la apertura del score a los 42 minutos. Matías Tabárez dice que Libertad le está ganando a San Carlos por 1 a 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Todo San Carlos arriba, mal balanceado. Aparece la pelota para Rodrigo Tabárez en cara, se va de la mitad de la cancha. Deja a un jugador, al zaguero de San Carlos por el camino, ya dentro del área hace el enganche. Remata en el rebote, aparece el otro Tabárez para marcar el tanto. Jugada típica de contragolpe. Gana Libertad por 1 a 0 en un partido. Que veremos si el gol sirve para levantarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!